Yo estaba diciendo al comienzo que las consecuencias podían ser negativas para las universidades que iban a dejar de percibir cierta cantidad de estudiantes matriculados, pero hablando ahora sobre los costos que tienen las universidades privadas, sobre lo mucho que se promociona la educación privada de calidad mayor, menor o peor, tal vez es ese mismo modelo y el encarecimiento de ese modelo lo que al mismo tiempo favorece a las instituciones, pero desfavorece a los estudiantes. ¿O estoy siendo demasiado suspicaz? Digamos que las universidades privadas, sobre todo aquellas de muy buena calidad, pues son una opción muy relevante para los estudiantes porque, como decía, nuestro sistema es mixto. Entonces, si no tenemos un sistema de universidades públicas con una gran cobertura, las universidades privadas entran a jugar un rol muy importante en la sociedad porque son la opción para muchos jóvenes, sobre todo en muchas regiones y de muchas áreas de conocimiento porque da muchas posibilidades. La disminución en las matrículas, sobre todo que se aceleró ahora a raíz de la crisis económica, pues está poniendo en desventaja y en riesgo a varias instituciones, no solamente a las privadas, también a las públicas porque reciben ingresos relacionados por matrícula, aunque se paga de acuerdo a los ingresos que se reciben. También han tenido una disminución en sus ingresos que son importantes para el funcionamiento. Unas pueden estar en riesgo de sostenibilidad a largo plazo si se les caen mucho las matrículas. Además que no es solo este semestre, los efectos que va a tener esto y la recuperación económica van a tardar bastante. Entonces, dependiendo de cuánto tarden, asimismo las instituciones van a seguir teniendo efectos de bajas matrículas que las va a poner en desventaja. Aquellas que van a sobrevivir son bien las públicas y siguen teniendo algo de ayuda por parte del Estado y las privadas que tengan cómo sostenerse en periodo de crisis. Pero el papel que juegan las universidades privadas es bastante relevante porque forman a un número bien importante de estudiantes en el país. ¿Tiene algún tipo de efecto paliativo o sirve como solución una iniciativa del estilo de SERP y lo paga? ¿O por el contrario ha servido en alguna medida el hecho de que se haya hecho esta ola de protestas para pedir matrícula cero, que se haya conseguido efectivamente la matrícula cero en la distrital, que se haya conseguido hasta cierto punto en la nacional, que se haya conseguido en la pedagógica? ¿Esto ha servido de algo? ¿Ha servido, por ejemplo, las colectas que se hacen para evitar que quienes están ahorita matriculados pierdan la matrícula para el siguiente semestre? ¿O son de verdad apenas pañitos de agua tibia? Ayudan algo, pero definitivamente, digamos, no es solo el pago de la matrícula. Hay muchos jóvenes que necesitan tener el dinero para sostenerse mientras estudian. Es decir, tienen que trabajar al tiempo que estudian, incluso no solo para sostenerse ellos, sino sus familias. La política que han implementado algunas instituciones de educación superior públicas de no cobrar matrícula, no cobrar nada de matrícula, incluso a los que ya pagaban poco, pues es una medida que claramente ayuda a evitar, a mitigar los efectos de la deserción que se puede presentar. Pero aún así hay jóvenes que no solamente necesitan cubrir el valor de la matrícula, sino también el sostenimiento. Y dado que han perdido sus empleos, muchos jóvenes, por ejemplo, trabajan en restaurantes. En este periodo de confinamiento, todos esos sectores de servicios, hoteles y demás están cerrados. Y por tanto, pues ahí es donde más se ha reducido el empleo y los empleos que salen son principalmente los de mano de obra no calificada, que son los jóvenes que apenas están cualificando o aprendiendo alguna disciplina en las universidades. Y por tanto, si no tienen cómo sostenerse, pues les toca retirarse definitivamente para poder ver qué hacen para sostenerse ellos y ayudar a sus familias. Luz Karime, ahora sí, perdón, yo retomo el comienzo de mi pregunta porque yo iba enredando una cosa con la otra. Ahora, iniciativas como Ser Pilo Paga, ¿sí sirven de algo para mitigar un poco el impacto de esta deserción? ¿Sí son soluciones o se necesita de otra estrategia? Programas como Ser Pilo Paga, fueron medidos sus efectos y uno de los efectos más interesantes que tuvo fue permitir el ingreso de jóvenes de bajos recursos y de muy altas habilidades a la educación en general, educación de alta calidad. Y esto es muy importante porque no tiene sentido y los efectos y los retornos privados y sociales de la educación solo se ven si la educación es de calidad. No tiene sentido invertir cuando no es de calidad porque no voy a conseguir empleo con la misma probabilidad, no voy a tener salarios altos o tener un trabajo acorde a los estudios. Entonces, en ese sentido, el programa fue exitoso en permitir el ingreso de personas de bajos recursos. El programa ya no está, ya no está, digamos, funcionando. Ahora se cambió por generación E. Sin embargo, pues las reglas de juego cambiaron y ahora en alguna de las modalidades el estudiante debe pagar un porcentaje. Entonces, pues esto restringe también las posibilidades. Definitivamente, si queremos mitigar el efecto de la caída, necesitamos subsidiar la demanda, es decir, subsidiar el ingreso de los jóvenes a educación superior e incluso darles apoyo de sostenimiento para que puedan permanecer estudiando y que no tengan que abandonar sus estudios. Gracias. Gracias. Gracias.